Después de dos años de suspenderse, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia llevará a cabo del 17 de julio al 11 de agosto el curso de verano del DIF Quintana Roo para niños de 5 a 12 años de edad, a quienes les han preparado diversas actividades físicas, recreativas y culturales. Así lo dio a conocer el encargado Óscar Esparza Osnaya. Mira, tenemos actividades deportivas, recreativas y culturales. Entre las deportivas tenemos la natación, el fútbol, la gimnasia, el básquetbol. En las culturales tenemos lo que es música, artes plásticas, manualidades, pintura y dibujo. Y en recreativas tenemos paseos guiados a las ruinas de Oxtancán, al zoológico, al planetario y hay entre otras actividades preparadas que tenemos para los niños. El costo del curso es de 500 pesos y los niños solo tienen que llevar sus alimentos pues todos los gastos de las actividades son cubiertas por el DIF, quien además de seleccionar a su personal, contará con un equipo médico y las medidas preventivas necesarias para la seguridad de los pequeñines desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este curso de verano se llevará a cabo con valores en la familia. Uno de los principales objetivos de la señora Gabriela Rejón de Joaquín es trabajar con los valores en la familia, como es la confianza, el respeto, el trabajo en equipo. Todo nuestro personal tuvo una evaluación. La Dirección de Recursos Humanos fue la encargada de ver y velar por los niños que sean personas adecuadas para el trato con ellos. Si estás interesado puedes pedir informes al teléfono 83-741-06 o en las oficinas dentro del gimnasio Bicentenario ubicado en Heroico Colegio Militar Sin Número entre Calzada Veracruz y Boulevard Bahía de Chetumal. Para Notivision, Rosy Dorado.